Ser Madrid Norte ha sido testigo de la tensión entre piquetes y comerciantes en el centro de Alcobendas. Allí casi todas las tiendas han abierto y los dueños y empleados se han encontrado con pegatinas a favor de la huelga en sus escaparates que habían sido puestas por la noche. Eso ha gustado muy poco a los comerciantes. A media mañana uno de ellos ha increpado un piquete comandado por Eduardo Andradas, candidato de Los Verdes al Ayuntamiento en las últimas elecciones y delegado de comisiones obreras en Alcampo Alcobendas. El dueño de una agencia de viajes ha visto cómo pegaban una pegatina en su cristal y ha pedido que esta fuese retirada. Tras ello los miembros del piquete se han encarado con él y uno de ellos le ha agredido, como puede verse en las imágenes de sermadridnorte.com. Desde el sindicato comisiones obreras, su secretario general en la zona norte, Román García, ha afirmado en hoy por hoy que este incidente se ha producido como reacción a una amenaza e intento de agresión previo del comerciante a las dos chicas, miembros del piquete que estaban pegando pegatinas de adhesión a la huelga general en su escaparate. Gracias.